Anacaona De la región primitiva Anacaona oí tu voz Como lloró cuando vivió Anacaona oí la voz Tu amociado corazón Tu libertad nunca llegó En el 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 ¡Hola! Anacaona ¡Vamos! India de raza cautiva ¡Viva! ¡Viva! Anacaona De la región primitiva ¡Viva! Anacaona India de raza cautiva Anacahona de la región primitiva Anacahona, adentro de Anacahona Rumero te estoy llamando Oye Rumero llora que llora Anacahona, adentro de Anacahona Mira mi China lo baila sola Oye el son de la maga teodora Anacahona, adentro de Anacahona Ana baila rumba buena Allí está mi Anacahona Anacahona, adentro de Anacahona Anacahona, adentro de Anacahona Anacahona, adentro de Anacahona Anacahona, adentro de Anacahona Ay Anacahona, adentro de Anacahona Anacahona, adentro de Anacahona A la cajona, a la cajona A la cajona, a la cajona Mira, que negra que está bonita Que llora, que llora, que llora A la cajona, a la cajona A la cajona, vamos a rachar Oye, la rumba, mira cajona A la cajona, a la cajona Eso El lamento De ti te crea la sorpresa